Vilma Espín nació en Santiago de Cuba el 7 de abril de 1930. Vilma realizó un importante papel en el movimiento revolucionario cubano. Con el nombre de Guerra de Débora, fue una notable combatiente clandestina bajo las órdenes de Fran País García, en especial durante el alzamiento del 30 de noviembre de 1956 en Santiago de Cuba. Yo sí veía a Fran un poco como un niño, un muchacho muy joven, y yo me acuerdo que ellos atinaban a sentarse bien en el sofá, sentaban en el borde del sofá y para mirar a la cara a Fran y para hablar. Claro que yo tenía un poco de temor de que yo sabía que Fran era muy estricto en el cumplimiento de los compromisos. Ella ya se inserta de lleno, completamente, de lleno, en la preparación del alzamiento en toda la isla, pero fundamentalmente en Santiago. La casa de Vilma se convirtió en el martel liberal del movimiento clandestino en Cuba. Vilma se unió al ejército rebelde en la Sierra Maestra cuando su vida corrió extremo peligro en la insurrección urbana. Vilma, heroína de la República de Cuba y presidenta fundadora de la FMC en 1960, fue artífice desde los primeros años del triunfo revolucionario de los derechos de la mujer. No fue hasta el 23 de agosto que se creaba la federación, porque Fidel decía que no podía faltar a esa reunión, a esa gran asamblea que íbamos a dar. No, no, pero yo tengo que estar ahí. Tú te imaginas cómo estaba de apurado Fidel, atareado de que no dormía. Me dice, no, pero Vilma, espérenme, espérenme. Y yo le voy a preguntar, ¿y cuándo tú crees, Fidel? Hasta que un día me dijo, firme, 23. Y constituyen esta federación de mujeres cubanas, unidas en esa palabra, cubana. Hoy evocamos a la joven elegante y agradable de voz exquisita en la coral de la Universidad de Oriente. La muchacha que también fue bailarina del ballet. Sé que un momento, profesor, fuimos a bailar allá en Santiago con un grupo de la compañía a bailar un lago de los cisnes. Pues aumentamos el lago de los cisnes con la juventud de la escuela. Entre ellas estaba Vilma. Vilma fue una combatiente de solidez ideológica a toda prueba que supo fraguar virtudes en quienes la rodearon. La heroína de la revolución que este 7 de abril cumpliría 91 años dejó una huella indeleble en las nuevas generaciones de cubanos por su obra enaltecedora y una vida consagrada al servicio de la nación que contribuyó a liberar y a forjar. La combatiente de la sierra y el llano ganó un sitio especial en la historia de la nación por su lealtad a Fidel y a legado patrio. Su sensibilidad humana la convierten en cubana inmortal que siempre será recordada por su poderosa fuerza al protagonizar misiones decisivas para el progreso del país. Evelik Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión.